En diferentes lugares, felicitar el Chachabalquiche, mis hermanos, Dios que siempre bendecir, a los hermanos de Kilimintor, a los hermanos de las Mahadas, en diferentes lugares, bendiciones, hermanos, amigos, no han tatr, no han escuchado este radio, pero en esta tarde, bendito Dios. A los hermanos que está viento allá en Estados Unidos, que el Señor les bendiga a cada estado, bendiciones, hermanos, en diferentes lugares donde llega la cobertura de este emisor, este radio, bendito Dios. Vamos a cantar este canto, ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús. Aleluya, Jesús, bendito Dios. Aleluya. 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 Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos de vida Aunque el satán y se derrumbe La mina, ayúdame Avanzaré hasta llegar Contécte, señora, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de Dios Aunque el satán y se derrumbe La mina, ayúdame Ayúdame Aleluya Hermano, hermanos Vamos a dejarte las cosas de Dios El amor Aleluya Aleluya Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de vida Aunque el satán y se derrumbe La mina, ayúdame Avanzaré 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 Hasta llegar Hasta llegar Donde no es de Dios Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos de Dios Aunque el satán y se derrumbe Voy a invitar Y no es de Dios Y no es de Dios Y no es de Dios Ayúdame Ayúdame Digamos adelante las cosas de Dios hermanos, gloria a Dios Este canto marcharemos todos juntos en la oración Lo cantamos, bendito Dios Bendito Dios, siempre Hermanos pastores, predicadores, sacradores La voz adelante Aleluya Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para ganar Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para ganar Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Y decidimos lamentar muchas almas para ganar A su nombre, iglesia A su nombre, iglesia A su nombre, iglesia Selema, Jesús, con tu nombre, corazón Aleluya Señor de su pueblo Aleluya Aleluya Desierto pues, alma de hermano Levántate a practicar Sé humilde con mi tiempo Es tomar tu hambre en tu casa Despierta pues, amada de tu hermana Levántate a practicar Sé humilde, obediente Cristo mando apreciar Las cruzadas, las campañas Oraciones, ayunos y vigilias Y desiste la noche Muchas gracias Aleluya Gloria al Señor Luchemos las cosas de Dios Hermanos y hermanas Las hermanas Nuestra sociedad femenil Adelante las cosas del Señor No me importa las luchas No me importa las pruebas Cuantas cosas llega a la vida Nuestra confianza se llama Cristo Jesús Gloria Gloria Póngase de pie Todos de pie Ya esta tarde mis hermanos Quiero cantar un precioso canto Este canto de adoración Solemnamente Padre 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 Gracias.